Música Llueve de distinta manera Entre tú y yo, entre aquí y allí Surge en la frontera De mil pueblos mudos, mil guerras nuevas Suena, la tierra tiembla No podrás contener, no se puede contener Fuera, allá afuera Me dio un mundo para que el otro se arrepienta Cruel, vino el horror Podrías fingir que no está aquí Pero no, no habrá perdón No, no habrá perdón Suena 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 el tambor de guerra El viejo mundo encenderá Cruel, vino el horror No, no, no habrá perdón No, no habrá perdón Siempre vas y ya sonrisas en la cara No queda nada que tengas que me valga Fue mi cara quien se quedó sin alma por un mundo en sangre Suena La tierra fiebra No podrás contener No se puede contener Quiera es la respuesta A nuestro crimen A nuestra ofensa Cruel vino el horror Va por mí Va por ti también No, no No habrá perdón No, no No habrá perdón No, no No, no No, no No, no No, no No Gracias.